Bienvenidos, amigos de Cuaderno Borrador La Mula, a una videoentrevista muy especial. Vamos a hablar sobre medio ambiente, vamos a hablar sobre sostenibilidad, y nos hemos conseguido una excelente entrevista. Acá hemos convencido a don Renato Víquez, embajador de la Embajada de Costa Rica en Perú, para que nos hable sobre una coalición de alta ambición para la naturaleza y las personas. Ahora preguntarán, ¿qué hace un blog de negocios hablando de esto? Es que los usuarios, los consumidores, son cada vez más conscientes de qué consume. Si yo compro este celular, yo quiero saber de dónde vienen todos sus artefactos. Si son amigables con la naturaleza, si el empaque es biodegradable, si es que la empresa que estoy acá comprando este celular va a lograr disminuir su huella de carbono. Entonces no es que el tema del medio ambiente esté divorciado de los negocios. Es más, muchos temas de medio ambiente implica que los negocios sean viables. Y así, y además, hasta que el señor Elon Musk pueda conseguir dinero para conseguir una super combi gigante que nos permita salir de este planeta, todos tenemos que convivir aquí. Para darles un contexto, el primero de enero se lanzó oficialmente esta coalición de alta ambición para la naturaleza. Fue una propuesta liderada de manera conjunta, por ejemplo, por Costa Rica, Francia y Reino Unido. Y busca la conservación del 30% de la superficie terrestre y marina del planeta para el 2030. Parece una fecha lejos, pero está muy cercana. Ojo, antes pensamos que el Bicentenario estaba recontra lejos y estamos en nuestro año Bicentenario. Gracias, don Renato, por estar con nosotros. ¿Puede comentarnos más al respecto? Esto fue el 11 de enero de este año 2021. ¿Qué implicancias va a tener de aquí para adelante? Sí, buenas tardes. Un cordial saludo a las personas que nos siguen. Y me complace mucho poder conversar con usted aquí en Cuaderno Borrador. Realmente, esta, como usted lo dice, esta es una iniciativa muy reciente que arrancó en enero de este año y que pretende, como ya lo repitió usted también, que nos comprometamos, y cuando digo nos comprometamos, es que nos comprometan todos los estados a preservar por lo menos un 30% de lo que es el área terrestre y el área marítima para, fundamentalmente, dos cosas. Evitar o detener la pérdida de la biodiversidad, que se está perdiendo a una velocidad asombrosa. Solamente, con que oigamos estas cifras, hay un millón de especies en peligro de extinción y se ha extinguido más del 60% de las especies animales del planeta y cerca de un 90% de las especies marítimas grandes, que se denominan grandes. O sea, esas son cifras aterradoras, son cifras que nos dicen que estamos llevando al planeta a pasos agigantados hacia el final de lo que es la vida en el planeta, la vida de todas las especies, porque el problema radica en que nosotros, la especie humana, es la que más puede vulnerar o proteger al planeta. El desarrollo científico, el desarrollo industrial del siglo XVIII para acá, ha significado una transformación en el planeta como tal. Y si no se hacen estos esfuerzos como el que esta iniciativa pretende, la coalición de la alta ambición para la naturaleza y la gente, que es el nombre completo de la iniciativa, pretende eso, pretende que nos comprometamos a que en el año 2030 podamos tener al menos protegido el 30% del territorio marítimo y el 30% del territorio terrestre. En este momento no se están cumpliendo las metas que se habían impuesto en estas áreas. El territorio terrestre protegido no llega ni siquiera al 15% y el territorio marítimo bajo protección no alcanza ni siquiera el 7%. Según todos los análisis científicos de diferentes organizaciones, si no se cumplen estas metas, va a ser imposible llegar a cumplir las metas del Acuerdo de París, que eran acuerdos muy básicos, que tienen que ver, como todo el mundo lo sabe, con el impedir que el cambio climático siga afectando como viene afectando al planeta. Entonces, de allí la importancia de esta iniciativa. Y se pensaría que de repente países como China dirían, no, gracias, paso, ¿no? Pero tengo entendido que los países que justamente han firmado están en esta coalición van a negociar la meta en su próxima reunión, que va a ser en Kunim, China. Correcto. Sí. En realidad, a esta fecha, más de 58 países suscribieron ya este compromiso. En cuenta 10 países latinoamericanos, que esperamos que en muy corto plazo el resto de América Latina los suscriba. Esto está haciendo un esfuerzo muy importante con las, digamos, potencias industriales del planeta para que suscriban este compromiso. Este es un compromiso que tiene que ver no solo con la posibilidad de proteger la biodiversidad y de tener la destrucción de los recursos naturales en áreas protegidas, sino también busca algo que es tal vez más complicado, que es el financiamiento, financiamiento, el financiamiento, de dónde sacar los recursos financieros para proteger, valga la redundancia, las áreas protegidas, para ampliar las áreas protegidas boscosas y las áreas protegidas marítimas. Todo esto requiere un gran esfuerzo de la comunidad internacional. Por ejemplo, Costa Rica, pues con lo pequeño que es y siendo un país de escasos recursos, dio pasos ya, digamos, prácticos. ¿Cómo? Al suscribir este convenio y liberarlo, Costa Rica acaba de asumir a nivel nacional la crianza de un fondo que se llama el Fondo Azul por Siempre. Y se están destinando una cantidad que podría parecer muy pequeña, pero para los recursos de un país con un presupuesto limitado es relativamente alta, 3,5 millones de dólares para empezar a proteger nuestras áreas marítimas. Para Costa Rica es un país que por su posición en Centroamérica, el casi 90% de su territorio es marítimo. O sea, la extensión, digamos, de su mar territorial se extiende hacia el Atlántico y hacia el Caribe y hacia el Pacífico, hasta la Isla del Coco, que está prácticamente casi en línea paralela al Ecuador. Eso significa que el país tiene que hacer un esfuerzo importante por poder proteger y desarrollar la protección de sus especies marítimas en esas zonas. Ese es un ejemplo claro de lo que pueden hacer los países en la medida de sus capacidades. Si está, la iniciativa no obliga en particular a tomar determinadas medidas, sino que cada país queda en libertad, cada gobierno, de tomar las medidas que consideren necesarias, pero que vayan a ser efectivas en la protección de la biodiversidad, que en el caso de América Latina es asombrosamente rica, y que tenemos que tener esa conciencia, te repito, que debemos asumir, debemos asumir el tema de la protección del medio ambiente como un tema de mayor urgencia. Está en juego la vida del planeta, no solo de la especie humana, sino del planeta. Y eso es una responsabilidad que es de todos, de gobierno, del sector privado, de comunidades indígenas, de sociedad civil, de organizaciones privadas. Es un esfuerzo y una obligación que tenemos todos. Y es posible, porque lo estamos viendo en la pandemia, cómo el sector privado con el sector público se unen para lograr cosas impresionantes. El día de hoy justo pude observar cuando ha llegado una planta de oxígeno a la ciudad de Piura, traída por el sector privado, promovida por el sector público y la sociedad civil tratando que llegue. Así que no es imposible plantearnos estas metas y que lleguen. Pude leer cuando se hizo la presentación que el señor Antonio Guterres, el mandatario de Costa Rica, dijo, nos ayudará a lograr una sociedad justa, descarbonizada y resiliente, sentando las bases para la Agenda 2030. Quizás una de las ambiciones del sector privado es disminuir su huella de carbono. ¿Usted cree que este tipo de iniciativas los impulsará? Porque, claro, con la pandemia ahora estamos en una situación, sálvese quien pueda, pero esto no es una situación que vaya a acabar mañana, ¿no? Poco a poco vamos a ir volviendo a los temas urgentes que teníamos hasta antes de la pandemia. Y uno de los temas urgentes para el sector privado era la huella de carbono. ¿Usted cree que este tipo de iniciativas ayudará a justamente que las empresas se encarrilen sus esfuerzos con ese norte? Sí, por supuesto. De hecho, en Costa Rica, por ejemplo, tenemos el celular nacional de descarbonización. Al año 2030, el país tiene como compromiso ser un país 100% descarbonizado. O sea, nosotros estamos ya en la ruta de llegar a ser un país de cero emisiones de carbono. En el caso de Costa Rica, pues digamos que eso es una política que ya viene de décadas atrás. Tenemos la ventaja de que Costa Rica no es un país que dependa de los hidrocarburos, de los combustibles fósiles, sino que el 98% de la energía de Costa Rica es energía limpia. Es producto de plantas hidroeléctricas, producto de la fuerza eólica, por ejemplo, y otra serie de fuentes de energía limpias, y eso nos facilita. Pero además tenemos un programa de protección ecosistémica, que consiste en que el gobierno extiende un bono a quienes disfruten de su propia, digamos, de su propiedad privada, de sus bosques o de sus forestas, decidan entrar en el Plan Nacional de Protección al Ambiente, y entonces eso le genera recursos. Incluso nosotros hemos estado, hay una interesante coalición, por así decirlo, entre el AIDER, que es una organización peruana de protección del medio ambiente, con el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal de Costa Rica, donde les estamos transmitiendo nuestra experiencia en la protección y el pago de servicios ambientales. Y al mismo tiempo Perú nos está transmitiendo una tradición, que es una tradición ancestral y mineralaria en el Perú, que es la cosecha de agua y de los pueblos indígenas. Ha sido un ejemplo muy lindo, muy inspirador, y que potencia cómo los pueblos, cómo los gobiernos y cómo los países pueden coalimentarse por medio de la transmisión de experiencias y de fortalezas que se tienen en diferentes ámbitos, en este caso concretamente con el tema ambiental. Así que yo personalmente tengo la impresión de que las empresas privadas estarán, o deberían estar encantadas en entrar en un programa de descarbonización o de eliminación de su huella de carbón mediante proyectos comércitos, el pago de servicios ambientales y de ecosistemas que sean rentables. Embajador, ya viendo el punto de vista del empresario que de repente no tiene toda la cantidad de información que usted, pero ¿es posible comprar un bono de carbono? Eso yo escucho bastante, comprar un bono de carbono, yo soy una industria que contamino y no me queda otra más que contaminar. Mucho se habla de un bono de carbono, yo compro, digo, yo genero no sé cuán, seis, por ejemplo, de emisiones de carbono, y compro su equivalente en bonos, entonces para compensar. ¿Eso es posible que los países latinoamericanos comencemos a hacer? Porque en otras latitudes es aún más complicado, ¿no? Bueno, no es sencillo, pero existe, digamos ya, las posibilidades y los fondos para ese tipo de actividades. Existe una organización o una serie de organizaciones mundiales que miden las huellas de carbón, por ejemplo, de las empresas que le pueden decir a usted, bueno, usted tiene una huella de carbón X o Y y requiere para poder, digamos, solventar eso o comprar un bono para unificar o neutralizar su huella de carbón. Eso existe. De hecho, en Costa Rica estamos, hemos hecho esfuerzos y estamos participando en este tipo de actividades. Hay esfuerzos importantes, habría que, es un tema más, digamos, de más, que tiene una serie de listas, y a mí me encantaría en el futuro poderle comentar cómo es que funciona para nuestros, sus usuarios y la gente que sigue este programa tenga más claridad. Pero sí existe y sí es posible, y no solo existe y es posible, sino que es deseable y prácticamente, perdónenme la expresión, es urgente. Urgente. Que las huellas, sobre todo, las grandes compañías transnacionales y nacionales, y aquí me permito hacer una observación muy respetuosa, por ejemplo, al sector minero, que realmente sabemos que ya, por lo menos en Perú, ha hecho gala de su interés en poder trabajar por la protección del medio ambiente y de llegar a ser carbono neutral por medio de la compra de este tipo de bonos, que lo que hacen es compensar las emisiones de carbonos mediante, por ejemplo, básicamente esto funciona con, perdónenme, lo pongo en términos muy sencillos. No, please, eso lo necesitamos, sencillito. El sector contaminante tiene una huella de carbono ordinariamente alta. El sector ambiental es el que entonces protege y valora y protege, digamos, los bosques y las áreas protegidas naturales. Entonces, una cosa se compensa con la otra. Yo le pago a la selva o a los bosques para que ellos de alguna forma neutralicen mi emisión de carbono. Por eso es que, pero claro, eso tiene toda una configuración científica, tecnológica y financiera, que es lo más complicado, que realmente hay que entender con mucho detalle y explicar con mucho detalle. Pero digamos, en términos muy sencillos es lo primero que la empresa privada y todos tengamos claro de que con nuestras actividades contaminamos, ¿verdad? Contaminamos desde los que no disponemos adecuadamente los desechos, sino que los enviamos a un tacho con basura orgánica. Eso está pasando mucho ahora en la cuarentena, ¿no? Que estamos perdiendo mucho delivery y el volumen de basura ese incremento de envenena era impresionante, ¿no? Yo me quedo, yo concuerdo con usted absolutamente, yo me quedo asombrado de ver la cantidad de líderes que llegan a la zona donde yo vivo y la cantidad de paquetería que es totalmente contaminante y yo creo que ahí deberíamos todos empezar con ese esfuerzo, o sea, pero bueno, eso es otro tema. Lo que le decía es que desde que en la casa contamina y sabe que tiene una pequeña huella en la emisión de carbono, el CO2 que es el factor más contaminante en el medio, hasta la gran empresa productora industrial de alto volumen que contamina día y noche con fábricas que están 24 horas funcionando y que están contaminando, esa conciencia para poder neutralizar esa emisión es lo que realmente primero tenemos que tener. Una vez que esa conciencia existe, entonces buscamos y existen ya los mecanismos para neutralizar la emisión de CO2 en el planeta. Recordemos que la emisión de CO2 es el elemento digamos más impactante en las transformaciones en el cambio climático es el responsable por el calentamiento global que está llegando a un punto que afecta a estas miles de especies animales pero además de eso tiene un impacto porque reduce la posibilidad de la biodiversidad. Si al contaminar y al por ejemplo desforestar entonces no solo estamos eliminando a los árboles que son los naturales limpiadores por así decirlo los que producen la limpieza del ambiente sino que también estamos eliminando todas las especies que viven en esos bosques. Entonces al perderse la biodiversidad hay una relación o una correlación menos biodiversidad mayor impacto de cambio climático y al mismo tiempo con calentamiento global más especies en peligro de extinción y entonces esa ecuación es la ecuación digamos perdemos la expresión mortal en la que estamos inmersos en esta última en estos últimos 20 o 30 años está muy claro por los estudios científicos que se han hecho a nivel muy serio y de organizaciones tanto académicas como científicos independientes y hasta organismos internacionales que el planeta tiene que reversar toda esta situación antes del año 2050 porque el año 2050 si esto no se ha logrado perdón la expresión muy apresumbrada a la larga no tenemos planeta si ya contamos para atrás comenzamos a contar para atrás ya el paciente ya nos haya entrado en coma y ya no vaya a ser factible revivirlo así de duro y así de claro tiene que ser el asumir este tema ¿verdad? mi gracias embajador amigo cuando borrador recuerden lo que hemos hablado bastante con la gente de marketing para tú obtener negocios para tú mantenerte en el mercado tienes que diferenciarte imagínate el Perú es potencia mundial en producción de cobre no somos cualquier cosa somos potencia mundial con Chile y por lo tanto nuestros proveedores mineros son potencia mundial si nuestros proveedores mineros ahora que las cosas se ponen complicadas le enseña a su cliente a la minera que tiene este ceguito que está cuidando el medio ambiente que está disminuyendo su huella de carbono la empresa que es de otra talla mundial también dice estoy hablando con un par quiero hacer negocios contigo y en el momento de disminuir proveedores van a preferir quedarte contigo que con el otro que no hace ningún esfuerzo entonces es importante que esto también no solo digamos ah son los estados ah son los gobiernos también somos nosotros y también los empresarios porque por ahí vamos sí vamos para adelante vamos para adelante si me permite aunque no es exactamente lo que venimos hablando sobre el tema de la coalición de la alta ambición para la tolerancia de las personas también quiero acotar algo importante que creo que es que es algo que tenemos que tener en mente el desarrollo puede ser verde y debe ser verde el desarrollo verde es una industria por ejemplo en el caso de Costa Rica nuestra principal industria es el turismo y el turismo en Costa Rica es ecológico es un turismo de naturaleza de poder ir a las playas y a las montañas a observar las especies silvestres es un turismo de aventura es un turismo además que está potenciado por las mismas comunidades las pequeñas comunidades dan los servicios de tour los servicios de transporte los servicios de alimentación y entonces el desarrollo verde es fundamental nunca hay que pensar que la protección del medio es algo que impide el desarrollo al contrario es una vía es una autopista muy ancha y muy importante para el desarrollo de las comunidades así que esta conjugación de protección del medio mediante este tipo de iniciativas como la alta ambición para la protección de la naturaleza y de la gente este va de la mano con un desarrollo sostenible equitativo un desarrollo humano donde al mismo tiempo contribuimos con la casa de nosotros todos que es nuestro planeta efectivamente tiene razón el embajador es la casa de todos no de unos muchísimas gracias señor embajador le tomo la palabra para hablar sobre los bonos verdes vamos a como no vamos a hacer una si usted lo tiene bien en el futuro muy cercano podemos conversar de este tema porque es muy importante y porque además este exige que las mismas empresas este tomen decisiones y este hagan planificación este financiera este si les interesa porque como usted lo dice por ejemplo en los países desarrollados ya es un hecho que el consumidor busca al consumir un producto X que tenga un sello verde que tenga un sello de que es una empresa o que no tiene impacto en huella de carbono o que tiene o que es una empresa que paga los servicios ambientales y de alguna forma mitiga su impacto aparte por supuesto de lo que ahora en este momento está muy en boga que es la materia digamos alimentaria los productos orgánicos los productos que han sido elaborados sin el uso de químicos y los empaques biodegradables todo eso es un es todo una digamos una forma de ver y asumir el desarrollo de la de la civilización del siglo XXI efectivamente y eso lo que dice el señor embajador va a llegar a esto los celulares son uno de los productos que más consume metales y que menos informa de donde proviene pero ya indican informes de consumidor que los consumidores quieren ver empaques más biodegradables en los celulares porque estamos pagando un montón por esta tecnología no es poca cosa lo que se paga y los consumidores quieren saber de dónde provienen los materiales para los celulares es una industria millonaria que se mueve alrededor de los celulares y que prontamente va a tener que dar señales de dónde proviene tal como pasa con las frutas y verduras así que o acá nos ponemos las pilas porque somos proveedores o mancamos así que no nos queda otra más a ponernos las pilas rapidito mi gran señor embajador amigos de Cuerno Borrador por favor sigan manteniendo distancia social usen mascarilla lávense las manos cuídense porque la situación está complicada háganlo por ustedes háganlo por mí háganlo por las personas y si no les gustan las personas háganlo por sus negocios porque nos vuelven a encerrar y la canción criolla muy gracias señor embajador muchísimas gracias le tomo la palabra un gusto y saludos a sus a sus usuarios y a sus amigos acá en encerrar gracias gracias